Nota mental Mirar mejor de nuevo Los mapas Electrodos Condensador de flusos ¿Tendrá corriente? Si, la tiene No No, quiero seguir toqueteando No hace falta Tengo todo el tiempo del mundo Aquí no hay nada Para adentro Esto de que ahora no salga nada de las localizaciones Está bien ¿Qué hace un tiburón ahí? Atención a las señales que hay pegada en la pared Un tío ardiendo Otra vez Tengo que operarla de urgencia Aunque me temo que su disco duro sea fragmentado ¿Y eso es malo? Contiene la totalidad de su mente, Rufus Su memoria Su personalidad Los códigos de ascensión Con suficientes cartuchos Podría poner esos datos a salvo ¿Y a qué esperamos? A que tú los busques, muchacho No te resultará difícil Los implantes cerebrales están de moda Pregunta en la tienda de cachivaches ¿Y por qué tengo que ir yo? Porque yo debo preparar la intervención, Rufus Pero vos o me espera en la taberna Rufus Vale ¿Dónde está la tienda de cachivaches? Está en el puerto Diles que lo pongan en mi cuenta No sé por qué Creo que acabaremos Creo que acabaremos comprando los cartuchos de mierda Creo Las últimas grandes ideas de Rufus Nunca han acabado bien En el puerto Vale Compracartuchos de los buenos Y seguro que acabaremos comprando los malos No se ha investigado más por aquí Destornillador, pa' mí Por aquí no hay nada Exclusa El congelador que hay De momento nada No significa que entornillador lo tendríamos que usar o algo Aquí hay nada Vale Pues vayamos al puerto ¿El perrito está muerto ya o qué? Y el cubo este de pintura Tardo o temprano lo tendríamos que usar Y se gira Te estamos observando Sabemos lo que te traes entre manos Pues ya sabéis más que yo Tienes algo muy valioso Que valiosísimo No eres el primero que me lo dice Calla y escucha Presta atención Luchamos contra el tirano opresor Muerte al órgano Tenemos un plan Pero no podemos repelarlo Hasta aquí puedo leer Y ya he dicho demasiado Volveremos Muerte al órgano Muerte al opresor ¿De qué iba todo eso? Una facción terrorista Vamos al puerto Al muelle Mira a quién tenemos aquí El famoso forastero ¿Famoso? ¿Yo? Ya era hora Presta atención Mequetrefe Tienes algo que nos interesa Lo siento La belleza nos... Se refiere a los códigos de ascensión Tendréis que matarme Para conseguirlos Espera ¿Lo he dicho en voz alta? Oh por Dios Matonas No los lleva encima Veo que no es tan tonto Como parece ¿Y ahora qué? Informemos a Donna Qué gran mañana Rufu ¿Donna? Esta es la tienda de cachivaches Tiene toda la pinta Vamos a hablar primero Con el pescador Cubo con cebo Oiga Largo Estás espantando a los peces Pero... Fuera No los quiero ni regalados Nada que ver con mis legendarias anchoas fosforescentes Sin duda Nada Me robo el cubo Pes creoso Oh Jump around ¿Has visto la cagada de pasar aquí? Estoy mirando aquí como un paranoico Todos los lados del mapa A ver si ocurre algo Pues no Para adentro Bienvenido al paraíso de los cachivaches ¿En qué puedo ayudarle? Quería un juego de cartuchos, por favor Tenemos dos marcas, señor Desea platino profesional Tope de gama en su categoría O cartuchos Nisoo Menos fiables Económicos Y con piruleta de regalo ¿Una piruleta? Usted dirá, señor No me vas a engatuzar con chuchería La marca Nisoo es para amateurs Dame a los profesionales ¡No! ¡No! Bueno, es verdad ¿Por quién me tomas? ¡Ja, ja, ja! Está bien Allá vamos ¡No! ¿Y bien? No sé Algo no cuadra ¿Rufus? ¿Quién si no? ¿Por qué me hago la misma pregunta siempre que te veo? ¿Quién es ese tío guapo con gorro? No ¿Dónde estoy? Claro, nena Mi carisma te confunde Venga, dilo ¿A dónde me has traído esta vez? ¿Y a qué de ponios huele? Bienvenida al mercado negro flotante Pero si iba camino del Eliseo Sí, con el tipo equivocado Cletus iba a ayudarme ¿Pero cómo sigues confiando en ese cretino? Sería mejor confiar en ti Veo que tienes un dulce despertar Sobre todo cuando amanezco en una cámara de tortura Que para colmo apesta Me estoy poniendo mala De momento el valor cinematográfico del juego está siendo bastante más elevado que en el primero Parece bastante molesta Es el efecto que tengo sobre las mujeres explosivas Veo que eres un detonador andante Oye, no le habrás frito el cerebro, ¿no? Bueno, digamos que no pude grabarlo todo en esos cartuchos Que, por cierto, para ser los caros no valían un pimiento Verás, su mente ha quedado dividida en tres fragmentos Así que esa era solo una parte de Goal Así es Creo que puedo arreglarlo Pero para ello necesito los tres cartuchos Y eso incluye el que está en su cabeza Claro que para operarla de nuevo Necesito su consentimiento En este caso El de sus tres personalidades Madre mía Esto no tiene nada de buena pinta Esos dos cartuchos de ahí Y esto ¿Qué es? ¿Un mando a distancia? No, es un dispositivo de control remoto Ah, bueno ¿Y cómo funciona? Basta con insertar un cartucho Acercarte a Goal Y pulsar el botón ¿Entonces puedo cambiar de una personalidad a otra? Así es ¿Como quien cambia de canal? Sí, Rufus Mola Qué pena no haber tenido uno para Tony Date prisa, Rufus Cuanto más tiempo pase Más difícil será fusionar los tres fragmentos de su personalidad Encuéntrala Y convence a sus tres personalidades De que deben operarse Hecho Esto tiene muy mala pinta Lollipop por Love ¿Sabes el logro? Ey, cambia un cajón Oh, no puedo abrirlo Me lleva tu destornillador, eh ¿Esto qué es? ¿Qué varía? Ah, vale ¿Qué pasa? ¿Ha estado líquido o ha estado sólido? Vale Pues si tenemos que estar jugando con las triples personalidades de Goal Va a estar esto tenso ¿Podemos ir a la taberna ya o qué? Vamos a pasar por aquí A ver si puedo Sí ¿Qué es esto que es? ¿Dónde estoy ahora? Hasta que no salga del distrito no lo puedo saber Vamos a la farmacia A ver qué tiene este hombre para contarnos Es el único lugar al que puedo acceder El resto hay un montón de flechas En el cual no indica nada Sin duda ¿Qué vendes, amigo? ¿Qué vendes, amigo? ¿Lo que ves? Yo mismo te lo diría Pero soy ciego Dime ¿Qué ves? Sustancias psicotrópicas Drogas ilegales Medicamentos caducados Bien Todo está en orden Bienvenido a mi farmacia ¿En qué puedo ayudarte? Un farmacéutico Farmacéutico ciego Es la primera vez que vengo ¿Me recomiendas algún sitio? No sé Un lugar con buenas vistas Jata Soy ciego Por si no te habías dado cuenta Bueno Nadie es perfecto Menos yo Vaya vistas tienes del mercado Vaya vistas tienes del mercado Anda Eso explica el rumor Que oigo a todas horas ¿Rumor? ¿Cotilleos? Cuenta, cuenta Me encantaría darte más información Pero la música de fondo Está demasiado alta Así es imposible escuchar nada Salvo los ocasionales vítores De la arena ¿Para qué es esa arena? Eso mismo me pregunto yo Creo que en ella Se celebra algún tipo de competición Con ornitorrincos Seguro que acabamos ahí ¿Has ido a Bellview alguna vez? Ah, sí Me encanta el mirador Debe de ser horrible Escuchar esa música todo el día No sabes lo que daría Por poder apagarla Sí que eres tío Quiero comprar algo Quiero una poción sanadora Más cinco Quiero una poción sanadora De más cinco Se me han acabado Aunque tengo algún antídoto de oferta ¿Qué hay en esa botella? Etanol concentrado con anticongelante Delicioso Solía beberlo a menudo Hasta que dejé de encontrar la botella No tendrás muestras gratuitas, ¿verdad? Pues sí Tengo muestras de una nueva planta alucinógena Todavía no se ha testado en humanos Peligrosa Ilegal Impredecible Mola, ¿eh? Es gratis, ¿no? Sí, pero... Me llevo tres Calma, amigo Si quieres un Cucumis Acnitio Necesitas el cupón de la oferta del mes ¿Cucu qué? Cucumis Acnitio También conocido como Pepino de la Clarividencia Mucho mejor ese nombre Lamentablemente La cáscara es durísima Bueno por dentro Duro por fuera Igualito que yo Un pepino de esos Dame un pepino, porfa Ahí todo el cupón ¿De dónde? De mi revista mensual Es gratuita No veo ninguna revista por aquí Yo tampoco Y no me quejo Ahora que lo dices Esta mañana probé un nuevo laxante Lo que ocurrió a continuación Pasó tan deprisa que no lo recuerdo ¿Me estás diciendo que te llevaste la revista al baño? Es posible En la taberna de Gulliver Nunca hay papel Vale No tienes nada que me interese Lo mismo digo Nos vemos Va a ser que no Nos vemos, dice Va a ser que no Sedantes caducados ¿No? Un mando Cartuchos Cubos Vale, estamos en el mercado La taberna de Gulliver Vamos a tirar Por aquí A ver a dónde llegamos Tiene plantas alucinogenas Este tío ¡Eh! ¡Mira el gondolero! Un generador No veo el interruptor ¿Quién necesita uno teniendo mi dominio de la tecnología? Toma, apagada ¡Apágate! No funciona con combustible biodegradable Esto tiene pinta de ser, sí Tiene una botellica ahí Vale, por aquí se llega el muelle Parachoques, atril ¡Hola! ¡Pregue! ¡Sole mío! ¡Oh, Dios! De verdad tienes que remar y cantar todo el día ¡Ah! ¡Cantare! ¡Mas sí! Necesito espantare ¿Cómo se dice? ¿El aburrimiento? ¿El granchi? ¿Los cangrejos? ¿De qué es esa partitura? ¡Ah! ¡La música es mágica! ¡Es una canzone molto romántica! ¡Calchone! ¡Pregue! Calchone la pizza ¿Sabías que el Organon quiere destruir Deponia? ¿Cosa dice? ¡No importa! ¡Yo cantaré al fin del mundo! ¡Sense angustia! ¡Lololololololololo! ¡No! ¡Madre mía! ¡Que nos destruyan cuanto antes! Me mola tu góndola ¿Me mola tu góndola? ¡Sí! ¡Es muy confortable conILLOS extra especiales! ¿Extras? ¿Qué extras? ¡Un pequeño airbag! No puedes cantar otra cosa con piacere Mas afortunadamente solo tengo una partitura Algo me dice que... Algo me dice que tenemos que darle una partitura a este hombre Pero no se para que Le acaba de dar el airbag No se porque ha venido ese acto ahí Vale pues ya van dos nidos de este estilo Vale por ahí se va el muelle No voy a entrar de momento en la taberna Voy a terminar de explorar un poco La ciudad A ver que más encontramos Antena Lo mío con las antenas es complicado La arranco así como porque si Por aquí no puedo subir Lo mío con las antenas es complicado Periscopio Es un submarino No se me corta cuando me miran Oh god Son estos ¿Qué diablos haces? ¿Yo? Sí, tú O es que te has traído a tu amigo invisible Para invisible yo Que me muevo como un ninja entre las sombras Y ya Chaval Eres tan torpe que te vería Aunque llevases la capa arcoiris de la invisibilidad Un ninja no necesita artilugio Un ninja no necesita artilugios Puedo desaparecer en cuestión de segundos Adelante Y no vuelvas ¿Entendido? Vale pues por aquí No podemos hacer nada Una nueva localización Imagino que han puesto lo de los mapas Para transportarte rápidamente de un lado a otro Pero como yo no los he descubierto ¿Esto qué? Apertura de la tubería Probando Uno, dos Atención habitantes de la isla El mundo va a explotar Y yo no he sido Repito El mundo va a explotar Y yo no he sido Válvula Bien Ahora está cerrada Y yo estoy igual que antes Mejor la dejo abierta Pequeña ¿Qué? ¿Qué he visto por ahí? Pequeña Sale el mensaje Pero se corta Madre de Dios Quiero un cuchillo ¿Qué tienes de oferta? Una pirata o así Una pirata o así Creo que me he perdido Eso parece Pero tengo buenas noticias No volverá a ocurrir en el futuro ¿Te acabaré orientándome? Porque no podrás caminar Creo que es hora de irme Ni se te ocurra Volver por aquí Esto parece como una tienda de armas Vale Esta mujercita agradable Exterior del taller Vale Ya hemos dado Una vuelta por aquí Mercado Y ahora podemos ir a esta parte de aquí Que es la última que nos queda por explorar ¿Qué es eso? Una cancela Hola ¿Qué quieres decir con eso? Control de acceso olfativo Cuba llena de tierra Imagino que este es el barrio pijo El jardinero Hueles mal No te dejo pasar Un sensor olfativo Feo de narices Puños fuera He perdido elasticidad Como más, Singer Z Vale Pues no podemos pasar por aquí Hasta que no Hasta que no olamos bien Callenjón oscuro Amigo Eres un genio, Rufus Caja Ojos en la basura Una colonia de cangrejos chatarreros Adorables Esa no es la contraseña ¿Cómo que no? La contraseña es esta Pringao Acabas de decírmela Pues repítela Está bien ¿Puedo pasar ya? No Espera Así no era Esa es la contraseña ¿Qué? Sí A mí también me gustaba más Era más fácil de recordar Pero ahora Hay otra ¿Y cómo es? Es secreta Maldición Bonito lugar Que habrá Vale, pues ya está Dejamos de divagar Vamos directamente Por aquí se va el puerto Vayamos a lo que nos interesa Vamos aquí de todo Está Goal Está Uno de los gemelos Quieto Pez Quieto Madre mía Hay un pez que canta Debe de tener un sensor de movimiento Garlef Feo como él solo Sin ánimo de ofender ¿Te importa que me sienta? Prefiero estar solo Gracias Bueno Uno no siempre consigue lo que quiere Oye ¿No nos hemos visto antes? Debes de confundirme con otro Sí Tú y tu amigo Gritabais eso de muerte al órgano ¡Muerte al órgano! Eh Eso ¿Quién diría algo así? Aunque admito que es un eslogan brillante ¿Qué haces aquí solo? Esperar a un digno rival de piedra, papel o tijeras ¿Aquí? ¿En una taberna? ¿Se te ocurre un sitio mejor? Eh No ¿Eres jugador profesional de piedra, papel o tijeras? Así es Mi especialidad son las tijeras Llevo años perfeccionándolas Legendario juego Yo quiero jugar Está bien ¿Tienes los dedos? La última vez que miré se guían ahí Sí Aquí están Buen intento amigo Sin una mano reglamentaria no puedes jugar Yo quiero Está bien La última Sí Buen intento Sin una mano Es hora de irme Qué absurde Sin una mano reglamentaria no puedes jugar Al pie de papel de tijeras Gramola Trampilla de la gramola Madre de Dios ¿Qué es esto? La balada del cangrejo La tarantela de la chatarra Tutia manguiare Tango de la escalera Imposible La tapa está atornillada Para eso tenemos un destornillador Alex el diminuto No sé por qué me lo esperaba ¿Buscas pelea? Venga Canta conmigo Tienes suerte de que solo me meta con gente de mi tamaño Quieto ahí ¿O qué? ¿Te llevarás a mi primogénito en una noche de luna llena? Cuidado chaval Estoy a la altura ideal Para impedir que tengas un primogénito Uff creo que me llaman Vale Esto tiene que ver con el gondolero Eso lo explica todo ¿Qué más podemos tener por aquí? Puerta del baño ¿Y eso qué tiene que ver? Así es como hacemos las cosas Mola ¿Tú también juegas a piedra, papel o tijeras? Por supuesto Pero me dejé la mano reglamentaria en la base Oye ¿Qué es eso del crimen desorganizado? La típica banda de criminales Pero sin organización Tiene lógica ¿Puedo unirme a vosotros? Soy desorganizado por naturaleza ¿Tú? ¿Acaso sabes hacer algo? Soy un chapuzas Soy un chapuzas Dime ¿Qué sabes arreglar? Inversores de potencia Cápsulas de fuga Los cartuchos de memoria todavía se me resisten Chaval Este es un trabajo para gente temeraria No tienes lo que hay que temer Y punto Molo que no veas Molo que no veas Ya lo veo, ya Entonces me aceptas Chaval Este es un trabajo para gente temeraria No tienes lo que hay que tener Y punto ¿Cómo puedo demostrarte mi insuperable temeridad? ¿Cómo puedo demostrarte mi insuperable temeridad? Haciendo algo insuperablemente temerario Como afeitar al gato de nuestra jefa Dona Chupado ¿Lo dirá en serio? Marchando un gato esquilado Por Dios Pronto seré uno de los vuestros Ya lo verás Largo ¿Y qué piensa el órganón de vuestra organización? Estás en el mercado negro flotante, amigo Aquí nos importa un pepino lo que piense el órganón ¿Y qué me dices del oficial órganón que hay detrás de ti? Muy gracioso Entonces esa tal Dona, ¿quién es? Porque sale lo del chip de memoria Y sin embargo No trabajan para el órgano en principio Luego hablamos Si tú lo dices Te deja eso Es lo único que no se apaga Cuando el maldito generador se estropea El ambiente perfecto para ligar Tres veces ¿Qué tal Bonso? ¿Boso? ¿Pirata? ¿Ya empezamos? No soy un pirata, Rufus Claro ¿Y entonces qué hace un loro en tu hombro? ¿Qué loro? ¿Y a quién di yo gusanos de comer mientras tú dormías? No quiero ni saberlo ¿Querías algo, Rufus? Sí, claro Estoy esperando la cajita Espera ¿Gusanos? Calla Aquí viene ¿Qué tal grog de este antro? Oye, ¿qué tal está el grog en este antro? Es una manzanilla ¡Ja! Los piratas beben grog Pero yo no soy un... En fin Escucha Dice Doc Que tu deformada percepción de la realidad puede deberse a un traumatismo Como mínimo Ya te digo Vale, vamos al lavabo A ver si está el cupón Del hombre cagador Delaxante Cerrado Cerrado Vale, pues no Gulliver ¿Qué hay? Bienvenido al gaznate de Gulliver Si necesitas ir al baño Avísame Te daré la llave Una linterna Y el spray ahuyentalobos Respecto a los cacahuetes Yo no me hago responsable de los daños Madre mía Dime ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito ir al baño Necesito ir al baño Bien Firma este permiso ¿Cómo? Por la presente certifico que renuncio a toda posibilidad de denuncia o reclamación por los daños y perjuicios ocasionados por bla 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 Pérdida de cabello, quemaduras en las mucosas nasales, picaduras de araña, dentelladas de lobo, psoriasis, lepra y otras infecciones o maldiciones afines ¿Pero quién firmaría algo así? El farmacéutico ¿Sufre de depresión suicida? No, está ciego Entrar en este baño es una auténtica prueba de valor Garlet, el tipo de ahí arriba Ha apostado la paga de dos meses a que entra Y creo que no lo hará Tiene toda la vida por delante Rufus no conoce el miedo Dame ese boli Un tipo lanzado Está bien Cuando te decidas, pídele a Garlet la llave Su nombre aquí Es una cagada de riesgo ¿Nunca has pensado en cambiar el nombre de la taberna? Mira chaval Si no te gusta, vete a Bellevue con los finoles Te aseguro que no verás al gobernador por aquí Él se lo pierde Vamos a seguir preguntando Me gustaría saber un par de cosas sobre tu clientela habitual Escupe ¿Qué clase de gente suele venir por aquí? ¿Qué clase de gente suele venir por aquí? Lo más granado del mercado negro Rufianes, patanes, ladrones, matones Todo... Buena gente Pues está un poco vacío el garito Suele estarlo a estas horas Veo que aparte de tus amigos Solo está Nod Un tío duro Pertenece a una banda de crimen desorganizado Parece que hoy libra a su hermano Otro desorganizado Ah, y también está Garlet Viene aquí a jugar ¿A qué? Piedra, papel o tijeras ¿Me tomas el pelo? ¿Te crees que es un juego de nenazas? Para tu información Juegan con dedos marcados Nunca tienes problemas con el órgano ¿Tienes problemas con el órgano? Por lo que veo aquí cada uno hace lo que le da la gana Así es Y las autoridades nos dejan en par Portafisco queda lejos Y la red magnética ferroviaria recorre la costa Esta isla se mueve constantemente Y nunca estamos donde nos buscan ¿Y si te dijera que corréis peligro? Te mandaría a freír ornitorrincos con llanos Y su movimiento de resistencia Yo no creo en teorías conspiratorias Vale Llanos debe ser el compañero de este pavo ¿Conoces al capitán Boso? Claro Suele amarrar su pesquero por aquí Creo que tiene un lío con la dueña de la armería Esa no te rompe el corazón, no Te lo perfora con un blaster repetidor ¿Y cómo lo hace para lidiar con semejante fiera? Esa información podría interesarme Sí Vale Bueno, tengo que ir Pues ya estás tardando, amigo Vamos a pedirle primero Vamos a seguir hablando primero Sí Vale Tengo Muchas cosas Muchos frentes abiertos de momento ¿Qué más hay en esta horrible isla? Tú eres esta, ¿eh? Entonces ve a Bellevue Si te dejan pasar Y si buscas emociones fuertes Ve a una lucha de ornitorrincos Se celebran en la arena del mercado Aunque para eso hace falta que haya dos contendientes ¿Está estropeada la gramola? ¿Por qué lo dices? ¿Siempre suena la misma canción? ¿Estás sordo, amigo? Cada canción es diferente Mi favorita es La balada del cangrejo Siempre que la puerta esté cerrada, claro Ya tengo suficientes reclamaciones Por picadura de cangrejo Vale Hasta luego Chaval, no vuelvas hasta que realmente Quieras tomar algo Vamos a hablar con Garlev Que nos dé la llave del lavabo ¿Te importa que me siente otra vez? ¿Te importa lo que yo diga? La verdad es que no ¿Tienes la llave del baño? Sí Pero la necesito He hecho una apuesta ¿Has apostado que entrarías en el baño? Sí, pero no me he hecho a la idea todavía Es hora de irme Nos vemos Pues no me la va a dar Si, como así Haremos con vos O sobre la mujer Pues no puedo Hasta luego Adiós Inteligente Hola, ¿qué hace? Sí Una frase infalible Respira ahora, Rufus Vamos allá Rufus Nunca te rindes ¿Verdad? O la que hace Tenemos que ir a ver a Doc ¿Para que sigáis jugando con mi cabeza? ¿Me dejas jugar con el resto del cuerpo? Mira, Rufus Me huele la ropa Mi pelo está hecho un desastre Y tengo la cabeza Como si alguien la hubiera abierto De par en par Con una sierra mecánica Eso no lo puedes demostrar Y encima me muero de hambre Déjame en par Oye Aquí tengo unos cacahuetes Del último torneo De lucha de barro Pero si tienen pelo ¡Ah, eso! Son cepas de la gripe A Procura no inhalarlas Dios Tienes que acompañarme Tu operación no salió del todo bien ¿Qué quieres decir con eso? ¿Te gusta el número 3? Tres tristes tigres Los tres mosqueteros Las tres personalidades de Goal Irremediablemente separadas ¿Qué? Tranquila Yo lo arreglaré ¿Qué tengo que hacer para que vengas? ¿Qué tengo que hacer para que vengas? Primero buscar la palabra no En un diccionario Hecho ¿Y después? ¿Qué tal si te invito a cenar? ¿Lo dices en serio? A lo mejor hay un destello de caballerosidad bajo esos trapos ¿Eso es un sí? ¿Has elegido ya el restaurante? En realidad estaba pensando en invitarte a una ración extra de cacahuetes Son gratis, ¿no? Sí, si no contamos la visita al médico Venga, ven conmigo, por favor Venga, a ver si pillo algo Ni hablar Prefiero morirme de hambre en este antro Vamos ¿Sabes que no te resistirás a mis encantos para siempre? He dicho que no Y si fueras un caballero Entenderías esa palabra Enseguida vuelvo ¿Es una promesa? Claro Bien, eso aumenta las posibilidades de que permanezcas lejos de mí Qué mujer Pero Tengo el mando Antes tengo que introducir un cartucho en el mando Ah, vale El cartucho encaja Espero que el mando funcione Con mis encantos El resto está chupado Mando con cartuchos No sabemos qué posibilidades La verde intuyo que será la buena ¿Cómo? ¿Dónde estoy? Tampoco has bebido tanto Sigues en mi gaznate, muchacha El antro más oscuro de la isla ¿Qué isla? ¿Esto es de poña? Pues claro ¡Rufus! Esta vez me lo cargo ¿Todo bien? Ponme lo más fuerte que tengas Prefiero seguir sin saber dónde estoy ¡Marchando un derrame de óxido! Toma, a tope Uy, no tiene buena pinta esa cara de psicópata Otra vez tú ¿Qué quieres? Tenemos que ir a ver a Doc ¿Tenemos? Va a ser que no Pero tu salud está en juego Tranquilo Me encuentro fenomenal Pero si no vienes ¿Qué? ¿Me saldrán moratones? ¿Me dislocaré un hombro? No, pero... Si sigues molestando Todo eso te pasará a ti ¡Molestar, molestar, molestar! ¿Qué? Vale, esta personalidad no me sirve Tienes que acompañarme Tu operación no salió del todo bien Lo mismo puede decirse de tu nacimiento ¡Oh! Escucha, tu chip está estropeado ¡Me aburres! Por favor, Goal Tienes que venir conmigo Oblígame Vamos Tengo curiosidad por ver Cómo te las arreglas sin brazos ¿Acaso no ves mis torneados bíceps? Pensé que habías rellenado tu abrigo con espaguetis Míralos bien Porque no los verás cuando te dé unos azotes Rufus ¿Te la estás jugando? Nah La tengo a punto de caramelo Sigamos provocando ¿Qué tengo que hacer para que vengas? ¡Cántame el estribillo de la Sereje! Hecho A Sereje Ja, deje Deje ve tú, deje ve se Dinova, Mahabeehan de Boogiehan de Wittipi ¿Contenta? Con el baile incluido Me parto contigo ¿Lo ves? Ni siquiera te toma en serio Pero tú te niegas a escucharme Si te escucho, ¿cantarás el asereje? No me la sé, ¿cómo era? Fácil, asereje, ja, deje, deje, betu, deje, verese, biu, no, uva, ama, jabian, de bugean, de wibidipip Esto... Eh, nena ¿Estás intentando ligar conmigo? A doble Pobre me que trece Uno ya no puede ni saludar En realidad prefiero que te despidas Vale Tu boca dice no, pero tus ojos dicen oh, sí Voy a hacer que tiembles como un flan, nena Voy a hacer que tiembles como un flan, nena Y yo voy a hacer que revientes como una palomita en el microondas ¡Qué mujer! Tenemos que detener al Organon Ya me encargaré yo de eso ¿Ah, sí? ¿Cómo? Les arrancaré las barbas mecánicas Jue, qué bestia Enseguida vuelvo No me gustan las amenazas Vale Esta es la personalidad a borde ¿Vos lo tienes a lo que decir? Si es mi amigo Ah ¿Qué era eso que querías contarme? ¿Algo de un abordaje especial? ¿De qué hablas, Rufos? Venga A mí no me engañas Todos los piratas sois iguales Una novia en cada puerto, eh Ojalá En realidad ¡Ja! ¿Lo ves? Mi bambina vive aquí Claro que solo estuvimos juntos dos días ¿No supiste hacerla feliz? No supe acostumbrarme a que me apuntara con su pistola Básicamente ¿Tú te consideras un pirata? Creo que le gusta la Goal refinada Creo que le gusta la Goal refinada ¿Refinada? Sí Una auténtica dama Elegante Distinguida ¿Sofisticada? Yo soy un caballero No será difícil conquistarla Yo que tú hablaría antes con un experto en la materia El gobernador Vive en Belvio Creo que le gusta la Goal guerrera Creo que le gusto a la Goal guerrera ¿Guerrera? Parece que toda su mala leche quedó registrada en un cartucho ¡Qué genio! Ándate con ojo, Rufus Conozco bien a las mujeres con carácter Un paso en falso y sacan las uñas ¿Debería regalarle un rascador? Solo se las puede domar con las palabras adecuadas Bastaba una frase mágica para convertir a mi tigresa en un dócil gatito Dime cómo es tu bambina La mujer más fogosa Me la tengo que ligar para convencerla para llevarla a Doc Hace ya mucho que mi corazón le pertenece Menos mal que Doc siempre tiene órganos de segunda mano Vaya Creo que ha llegado la hora de volver a ver a tu bambina ¿Qué? Ni hablar Venga Parece irresistible Rufus, esa mujer es peligrosa Pero qué clase de pirata de pacotilla eres Por enésima vez No soy un pirata Y no tengo necesidad alguna de que te inmiscuyas en mis asuntos Con lo tranquila que era mi vida antes de conocerte Paseos al atardecer Exposiciones de jardinería Abordajes, motines, saqueos, tesoros, decapitaciones Maldita sea, Rufus No pienso ir a verla Claro que sí No Que sí, tonto He dicho que no Sí, 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 sí Ay Está bien Me rindo Ja Sigues enamorado de ella Iré a verla Te veo en la armería de la pequeña Vale, bien, bien, bien Necesitaré apoyo emocional Y asistencia médica Yo esto no me lo pierdo Esto nos servirá Nos servirá para Ligar con esta goalt Vale, vamos a cambiar a la última A la última goalt Y lo dejaremos por hoy A ver qué Goalt refinada No, es que goalt es esta Oh, God La goalt es tú 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 ¿Qué? Ah, eres tú ¡Qué bien! Así que es aquí Donde matas el tiempo ¿Sí? Qué raro Ni siquiera recuerdo Cómo llegué aquí Tenemos que ir a ver a Doc ¿Estoy malita? No Ay, sí Me encuentro mal No estás mala Creo que tengo fiebre Y me duele la garganta Míramela Goalt No estás enferma No, menos mal Pero tienes que ver a Doc ¿Qué? Estoy malita Va a ser un día largo Venga, ven conmigo Por favor ¿A dónde? A ver a Doc ¿Quién es Doc? ¿Te has golpeado la cabeza? No lo sé Corramos un tupido velo ¿No recuerdas nada? ¿No recuerdas nada? Sí, tú eres... ¡Rudy! ¡Mual! Ay, estoy agotada Es como si una sierra Me hubiese abierto el cráneo Veo que no recuerdas nada En absoluto Menos mal que te tengo a ti, Rudy Venga, Goalt Tenemos prisa Debemos evitar que el órgano Destruya Deponia He oído bien No estarás con esos inútiles De la resistencia ¿Resistencia? ¿Qué es eso? Ya sabes Los rebeldes de Llanos ¿Llanos? Ya le he dicho mil veces Que no quiero reuniones Conspiratorias en mi bar Empiezan con... ¡Muerte al órgano! Y yo acabo sacando restos de cacahuetes de la gramola ¿Has oído eso, Rufus? Son rebeldes de verdad Sí, sí Chachi Piruli Pero tenemos que ir a ver a Doc Es hora de arreglarte esa cabecita Ahora no podemos Tenemos que unirnos a la resistencia ¿Qué? Mierda Como Llanos Te vas a hartar de trucos, pequeña ¿Qué tiene Llanos que no tenga yo? Eso me pregunto yo Era una pregunta retórica No paras de hablar de él Vale, pues a la guerrera Tenemos que camelarla A esta tenemos que unirnos a la resistencia Y a la normal Ahora mismo no sé qué hay que hacer Para llegar a ella Así que lo vamos a dejar por aquí Esta es la primera sesión de Kaos en Deponia La verdad es que Te sueltan aquí en esta ciudad Bueno, en este mercado negro flotante Y es como un poco Abrumador, ¿no? De inicio Pero bueno Yo creo que Podemos ir tirando poco a poco De diferentes hilos Y llegaremos a alguna solución De momento sabemos que Podemos apagar el generador Con el azúcar Y podemos hablar con Bozo Con la pirata Y si hablo un poquito más Con este hombre Seguro que podemos hacer algo más Con su hermano Así que Nos veremos muy pronto Y nada más Seguimos en el próximo capítulo Hasta pronto